Tú, es tu alma y soy la voz, la voz, la voz, la voz, la voz, la voz, la canción cantada Tú, 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 tú y yo Bien, Blanqui, de la tona De la ficha prohibida Solo tú y yo Una gran herida Cada vez me olvidaba más de ti Para alcanzar mis sueños Pero no hay que darme tu corazón ¿Cuánto son tus sentimientos? Buena luz Buena luz Esa que no ven Te van a curar tus deseos Solo tú y yo En la ciudad dormida Solo tú y yo Besando las heridas Y tanto que dejar de ir Poniendo el mar entre los dos Pagando el precio de otros Que viven de la contradicción Otra familia que quedó Marjada por la separación ¿Cómo apretar tus sueños mejor? Con la política y con Dios ¡Gracias!